¿Qué pasa gente? Espero que estéis disfrutando este viernes, por fin empieza el fin de semana y espero que tengáis una actividad intensa, que lo disfrutéis, que os lo habéis ganado y nosotros seguimos con nuestro reto particular y vamos a rapear un poquito son las 11 de la noche, sé que lo tenía que haber hecho por la mañana pero soy un cabrón, un maldito vago que le gusta estar de noche despierto y pues luego se marcha la hora encima y he tenido como una hora para ducharme, preparar la comida y largarme así que lo vamos a hacer ahora, cosas del destino, así que vamos a darle chicha, a ver que nos sale a ver que nos sale decirme que tal suena y eso, chavales chichita ya tenemos un problemita ya tenemos un problemita ya tenemos un problemita que en la pantalla grande no se ve pero por eso vamos a a ver tenemos un problema no entiendo por qué nos deja ahí está campeón ahora sí ahora sí bro vamos a rapear un poquito de Isimote un poquito de Isimote rapeando en el día 26 y soy un mago como en Harry Potter el tiempo de la vida que dispare no lo van a entender no pueden hacerlo como al de Gribillé no voy a la taberna de los serranos el tiempo de la vida la hace besa al grano no vale pena hacerlo como quiero no vale dispararle pero yo soy un guerrero no soy la pulga de Messi tengo habilidades que no puedan trascender soy Messi para que lo puedas comprender soy la pulga el que te chupa la sangre cuando tiene sed y te mira de reojo más bien te saca los puños y te golpea rojo cuando rapeas te veo rojo a menudo yo soy bueno aunque estés flojo y en el examen tengo la 10 como en la camiseta tengo fluidez en el examen tú no vas a sacar la buena nota porque soy el profesor que te suspende así que voy a darte la orden no vale pena dispararlo sobre lo que son desórdenes voy a hacerlo sobre los márgenes flojete el easy mode bastante flojete el easy mode vamos al hard mode eje o treje manejes vamos a improvisar deja que te raje voy a destrozarte voy a enseñarte la habilidad que no se vale y esto es mal para hacerlo como nadie son easy mode el teje sobre el jet es un jet 477 no vale pena hacerlo como nadie para poder volar y vete si saben que yo tengo la ley soy el juez que te dice lo a orden te voy a mandar a la cárcel para decirte lo que quieras y no vale la pena ser el preso tengo la vocación soy la innovación hoy hay ovación cuando rapeo la gente grita oh yes saben voy a lanzarte la adivinanza es oro pero parece plata no es el tiempo que improvisa para hacerlo como nadie y es la vida del freestyler lo que quieran decir es un arbusto como diría Homer en el beat el tiempo que improvisa para hacerte lo que quieras dime lo que vale para cuando salen para afuera déjate fluir tiempo de la vida para transcurrir ay flojetes muy flojetes eh se nota estamos cansadios por el día estamos flojetes uy ay 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 puro beats puro beats hoy es el día 26 vamos a brindar por el progreso que vamos a lograr tengo capacidad para tener el volante de la vida para poder lograrla no se ni lo que digo pero voy al podio como Fernando Alonso el 33 coge el volante y llega no voy a hacer los puentes voy a hacer un puente es para conducir y detente si subo a la escalera para hacerlo mejor el tiempo que improvisa no pueden hacerlo mejor jugamos a los tazos o mejor darte abrazos mejor dejarte colgado del lazo y a Beko le falta un tornillo por eso está tan loco no tengo una vivienda pero quizás falta poco el tiempo de la vida cuando progresamos quiero caminar hacia el éxito cuando no tumbamos ay voy a dejarlo claro cuando digan lo que quieran se acuerdan del juego gran turismo cuando se juega en la play yo jugaba en la play o en la cega soy un estratega si quieres hablamos privado con quien sea me da igual si hoy trabajo en una fábrica no vale pena dispararlo como tapizando los cojines el tiempo que improvisa son lecciones cuando no lo pimes así que suena suplime ay 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 esta está mejor este hard mode son 26 y tengo que aceptar al blanco el tiempo que improviso cuando me levanto en un principio no era tan bueno pero ahora mira como me salgo cuando canto voy a las olimpiadas como Eminem el tiempo que improvisa muestro los element y cuando rapea Beko no hace comedia pero cuando el público grita se pondrán en histeria si parto la clase a menudo marco los desenlaces cuando rapeo soltaran las flases y en este accidente pase lo que pase no hay una miel el de los labios el tiempo que improvisa tienen demasiado odio Clash Royale o en la gelatina en tu culo tienen demasiada pegatina si de vacaciones nos vamos pa'l mar vamos a improvisar el tiempo a Sudamérica me gustaría viajar poder viajear a Argentina comerme un asado quiero volar a otro continente y donde no he estado y juegos de palabras que no entendiste las hojas se caen en otoño y en la vida comen perdices ay como nos gusta los hard mode rapeamos mucho mejor en los hard mode que los easy lo tengo más que comprobado necesitamos más estímulos y más más elegante straight mode que os parece señores yeah tengo la extinción soy el campeón me quito el sombrero cuando rapeo yo otra vez hablan de pulgadas respirar debajo del agua rapeo de palabras en un segundo valle encantado del mundo son dame la corona el pasaporte de la zona dime lo que viene embarajando las cartas es el acto el tiempo improvisando en este metal cuando el lazo está estando no hay filtros cuando improvisas soy el interior de la receta el tiempo que improvisa en la maceta hablan del plato pa' salvarle el tiempo a tu careta es una cárcel o el penal el triunfador contra el retrasado mental soy la trasidermia hablan de significado que no entendiste no es negocio socio en el ring pregando con el socio y en la oscuridad como en batman tengo alimentos que se pasarán revoluciones son conducciones y no tengo líquido más bien el objetivo cuando he destruido quiero construir el pasado y paso factura el tiempo cuando baile cuando no hay ninguna y no me duran hay juegos de palabras hay 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 me encantan estos juegos tengo el control el tiempo de la vida cuando el trébol de cuatro hojas el forro de la vida en la carpeta operación triunfo no se respeta si tengo la fecha te clavo al calabozo soy la leyenda de la vida y te mando para el foso soy MC no un payaso y rapeo sobre una silla todo está nublado pero dime cuando brilla yo tengo la batuta cuando toco la orquesta en la azotea puedo huir y hacer lo que sea en la grasa del cuerpo cuando pase tengo la entrada y en la vida no puede escalera cuando no se pase y en el tres el tres como decía aquel el tiempo que la firma y en la carta o firmo en la pared no soy un periodista pero tengo fuego en el interior te comes el ladrillo cuando no se rencor y en el documento es el profundo odio soy un gusano no soy el gusano pero soy un cachorro no vale pena soy el ganador de cuando no lo cobro y el tiempo al santo soy un martín sin compromiso que la vida salga ay 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 ¿qué os parece? estamos mejorando yo creo que estamos mejorando ¿no? vamos a ver las temáticas las temáticas yo hay que hablar sobre la industria musical estoy cansado de ese mundo el tiempo que improvisa son todos nauseabundos solo quieren la pasta solo quieren moverse por el terreno demasiado pantanoso todos irán directos al foso los managers ya no se llevan aunque todos quieren trato hay que leerse bien los contratos porque luego pasa lo que pasa y te puedes arruinar hasta quedarse sin la casa por eso no te fíes de las discográficas todos queríamos una pero ya sabéis lo que pasa son juegos de palabras habla de la industria o de las fábricas el tiempo que improvisa yo he trabajado en muchas estoy cansado y en invierno llevan la capucha ahí hablan de la industria y el tiempo que se pasa de la industria musical son juegos ancestrales ya no se lo que decir pero pase lo que pase no no tengo habilidades hablo de la vida de sus circos la vida es un circo pero tengo progresión la temática del campeón juego esta palabra pero tengo la intención no digo una mierda porque no se que decir de la industria textil hablan de la industria del textil son de la ropa la gente se mete mucha farlopa tienen capacidades y es lo que toca son callarse la boca no vale pena hacerlo como con patriotas ay 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 no me gustan nada las temáticas en verdad pero hay que entrenarlas se los damos en cuanto hablan de museos mejor no pases de noche porque lo creo las estatuas se vuelven cínicas el tiempo que improvisa cuando son prácticas no son prácticas pero te hablo del museo del prado o del thyssen dime cuál has estado yo te hablo de museos donde pasan cosas horrorosas donde hay fantasmas donde se llevan las sorpresas sí en los museos pasan cosas misteriosas el tiempo de la vida en una baldosa sí demasiadas pinturas tormentosas que los pintores que tienen aquel los escritores cuando toman con el pincel y quedan cinco para hacerlo como ver muchos los que llueven pero no pueden tender cuadros en la pared ay mira que hemos rapeado bien sobre todo lo que quiero decir ¿saben qué? hablar de los museos con gente interesante algunos son parsantes se creen cuadros son expertos pero lo podría haber pintado un elefante y mira cómo puedo hacerlo de puta madre pase lo que pase mejor que no se callen mejor salimos a la calle para poderlo rapear en estilo sin un bailes no vale pena pasar la noche pero se no vale hacerlo como quieran entender fluimos de puta madre ver muchos suben para arriba pero puedan comprendernos no comprendemos tenemos habilidades no problemo ay que se acaba el tiempo no lo hacemos no somos tan constantes tío y es lo que tenemos que trabajar en eso tenemos que ser constantes hay que ser constantes y así es como detrás de las cámaras para que la gente lo vea uy personajes ay 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 son 26 son Miguel Ángel mejor Leonardo Da Vinci El arcángel, no son los arcángeles, son pintores El tiempo de la vida, a menudo es inventores Son lo que tú quieras que sean Son trascendentes en la historia Fueron grandes personajes de la historia Y tienen la velocidad de quedarse en la memoria de los hombres ¿Por qué se quedaron en la memoria? Porque tenían miles de habilidades Eran escultores, pintores Lo que tú quieras, porque podrían hacer de los mejores David de Miguel Ángel El tiempo que improvisa del arcángel No solo arcángel, pero enseña al pito Y por eso a menudo me delimito Leonardo da Vinci con la Mona Lisa El tiempo que improvisa Dime a menudo quién nos mete prisa Es normal que se cojan de indecisa Son decisiones que la vida con una cornisa Son juegos de palabras que me invento A pesar de todo lo que llevamos dentro A menudo esto pasa cuando no me concentro Pero qué le voy a hacer cuando no me cuentes cuentos No me cuentes cuentos, pero tengo habilidad pa' morir Pa' poder matar y sobrevivir Podríamos rapear en estos temas Pero es que paso de la historia y del arte No puedo rapear sobre el arte Las capacidades que voy a mostrarte Habilidades cuando cojo un pincel Puedo dibujarte una caricatura Y poder mostrarte al mundo No voy a mostrarte porque eres demasiado feo Miguel Ángel al Coliseo No, mejor al Coliseo No, pero estaba en Roma El tiempo que improvisa a todos que nos la coman Pero fluyo como quiero para hacerlo por ti No, no va a hacer por ti Lo que tú no puedas hacer por él Y no digo de una mierda Pero mente en blanco Ya sabéis, soy Leonardo DiCaprio No Da Vinci Soy el actor Mejor cambiamos de la vida Para hacerlo mejor Y puedo rapear sobre la estancia Decir miles de palabras Aunque la suelte con elegancia Y no vale pena dispararle como sacias La voluntad del hombre cuando nos Ay Las temáticas es lo que peor llevamos No está más que claro Uy, minutos a sangre Qué raro que no sea doble tempo Yeah, yeah Minutos a sangre Minutos a sangre El tiempo de la vida que disparen No, no tienen cable A menudo tengo hambre Pase lo que pase tengo sangre En el cuerpo tengo sed, habilidades Cuando estamos muertos Muchos los que hablan pero no doy conciertos Aunque ahora sí daré uno Pero pase lo que pase El tiempo de la vida está despierto Estas capacidades son El tiempo de la vida tiene males Muchos tienen males Pero quienes fluyen a los instrumentales No digo una mierda pero rapeo con sentido El tiempo cuando no lo ha cumplido No ha cumplido pero lanzan los suspiros Quedan 29 pero dime lo que vale He destruido todo lo que no se puede Dime lo que quieran caerás en las redes Son 22 señales Son juegos ancestrales Tiempo de la vida si serviciales son No sé lo que pigo Pero mira quien fluye como yo Nadie Hay muchos que lo fluyen Y otros que me superan Tienen aire que guardarse dentro Capacidad de volverse más sediento Esto sí es destructivo el alimento No lo sé Ay, ay, ay El beat no ayuda mucho Respect para el productor o el DJ que lo hizo Pero no motiva a mí No me motiva a mí El tiempo de la vida es desestriz Estoy cansado de cuando muera Todo nos quedará la lombriz Juegos de palabras que no vi Soy Obi-Wan Kenobi Soy el tiempo de la vida el exil Hay el exil que me mata Estoy cansado de los niños rata El tiempo de que de terea lata No vale pena hacerlo cuando me trabe Vamos volando sobre la nave Sobre la nube Clinton Vamos a rapear con King Kong Mejor vamos a la calle Y juguemos al ping pong Dime lo que vale Pa' poder decir lo que sea Mejor vamos a la calle Y hacemos una pelea ¿Quién creéis que va a ganar en la velada? El tiempo que improvisa A mí no dicen nada Pero puedo progresar Me gustaría competir Para poder pelear Me encanta el boxeo A la mayoría les noqueo No noqueo a nadie Pero salgo con el trofeo Y son juegos de palabras Ahora que tengo un deseo De poder habilidad Para poder triunfar En lo que creo yo ser Ay, ay Ay, ay, ay Ojo Chichir Ay, ay, ay Son 26 Son 26 El tiempo que nos queda Vamos a hacer lo que sea Para triunfar donde sea No vale pena Pero vamos a la pelea Para poder rimar Y hacer freestyle En una azotea Como dijo alguien del público Tengo miedo escénico El tiempo que improvisa Cuando vuelven pequeñitos El corazón está hecho añicos Dime la velocidad del tiempo Cuando pegan los mordiscos Si son cicatrices en el cuerpo El tiempo está muerto No vale pena serlo Cuando no, no me concentro Y dime lo que vale Quedan 24 Kobe en el aire Amor por lo que saben del freestyler Quieren que hablemos de NBA O de las finales ¿Quién crees que va a ganar el anillo? Denver o Miami O Boston El tiempo que improvisa Son demasiado toston Como Johnny Stockton No vale pena serlo Como dime lo que vale Soy Sakil O'Neil Para reventar el aro Para hacerlo con descaro Sin el tiempo Sin un piece Vamos a rapear A ver de la NBA A ver si podemos hablar ahora A doble tiempo A montarnos nuestra historia Son 26 Son 26 o 23 como Jordan El tiempo improvisa Soy Lebrón en esta cancha Algunos se me ignoran Otros se vengan grande En la sudadera Y en el tiempo Es otra atmósfera Por la avalancha Son avalanchas Cuando muestro el contraataque Tengo la atmósfera Para hacerlo Como el jeque Y tengo demasiados Petrodólares Pero hoy fluyo Para hacerlo Como nadie Si no saben Son fojocos Demasiados locos Y me trabo Demasiado Me comerás el Para poder decirlo No lo voy a decir Porque estamos en directo Me podrían banear Poderlo subir Para poderlo encestar Soy Stephen Curry Encesta desde el medio campo Por eso se aburren Para hacerlo Como nadie en el banco Por eso te mandaré al banquillo Soy el actor secundario Bob El archienemigo Es un rastrillo Y dime lo que vale No sé lo que iba a decir Es hablar de la NBA Pero yo soy MC Ahora tú eres la pelota Explota en tu culo Rebota Bota, bota Es el flabber En las botas Ahí Horrible Horrible El de luz No me gusta nada 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 Rapeamos a capela Vamos a alargar el ritmo Y atacarte Aunque te duela Pero dime lo que vale Para poder decir Mira como fluye Estrumentales Dime quienes son MCs Yo no digo nada Yo me vuelvo loco El tiempo que improvisa Pero nos quedan a poco No saben a poco Toma loto Hoy vendrás conmigo Para hacernos fotos Si no Los bolsillos están rotos El tiempo que disparen Pero no lo saben locos Saben cuántos locos Hay en el chat Que escriban Oh yes El tiempo que improvisan Hasta Lima No pueden vencer No estoy haciendo nada Pero me la suda Esperemos la capela Que termina El tiempo La rutina Dime lo que vale Cuando no puedo decirla Yes Vamos a rapear En el 4x4 Voy en todoterreno Para hacerlo en el acto Muchos los que valen Pero no me salgo Pero dime lo que quieran Cuando yo cabalgo Y no Cabalgo sobre el ritmo Cuando tengo fluidez Mira la garganta Se te ve la nuez Soy la ardilla De la edad de hielo El tiempo que improvisa Hoy voy a tirar la caña Para pescarte en el anzuelo Y juegos de palabras Que no veo No vale pena hacerlo Cuando no lo creo Dime lo que vale Son revistas de TV Hoy en el tiempo Que castiga Haciendo lo que yo no puedo Y hay muchos que rapean bien Otros no tanto Mi ocasión de la vida Soy el santo Castillas Hoy te paro Soy una maravilla Y dime lo que vale Para poder lograrlo Y son juegos de palabras Que no entiendes El rap de Beko No se vende Aunque claro Que le gusta el verde Pero dicen que la esperanza Es lo último Que se pierde Pero Quedan 66 O Dijamos la vida Cuando no pueda entenderlo Quieren conocer 6 Soy el sensei El tiempo de la vida Que disparen sin prenura Cuando no creéis Y Dar cera Pulir cera Os acordáis del señor Miyagi Y otra era Somos Cobra Kai Primero quien golpea Primero que secuncia la sentencia Y es normal que me raye el beat El tiempo de la vida Que disparen el desliz Hay que arrancar los problemas De raíz Estoy cansado De que vaya así el país Y todo se vaya a la mierda Con tanto racismo No vale pena Demasiado tonto Es un circo Y dime lo que vale Es nauseabundo Voy a cambiar el mundo No pero puedo cambiar yo mismo Pero la situación de mi entorno Algunos que en la vida Se les va la cabeza Y quieren hacerlo De esta vida elegancia Son Demasiada certeza En la constancia Cuando quedan diez Soy nueve Soy Ronaldo Soy el diez El prota No vale pena Hacerlo como digan Nota No vale pena Habilidades Cuando explotan Ay Pues esto se acabó Señores Esto se acabó El free Hostia como taladraba La base Le hemos dado Me gusta Por si queréis Entrenar Aquí tenéis Rap Battle Así que Dadle apoyo Que se le ocurra A los vídeos Así que Espero que os haya gustado Nos vemos mañana Como siempre Ya sabéis